¿Por qué los perros de la ADDA y los perros de la UCA-C son tan diferentes? ¿Por qué? Es una pregunta excelente, te agradezco el que la hizo la pregunta. Vamos a regresar al principio donde todos los perros venían de un solo origen. Todos los perros eran un solo árbol geneológico. Dentro de ese árbol geneológico, y quiero que entiendas la historia, que la voy a tener un buen paréntesis ahí a un lado, las zorras del pueblo cerca de Londres. Unas zorras que en tres generaciones, una zorra ya crecida en la ciudad, pensaba diferente, se comportaba diferente, su tamaño había cambiado, la construcción física de la zorra había cambiado, y también el tamaño del hocico había cambiado. Genéticamente le sacan la sangre dentro de la sangre, y son primas una con la otra. Son de la misma familia, pero son perros de diferente conformación y diferente comportamiento. La lesión también. Estamos hablando exactamente de eso, selección del campo y selección de la ciudad. Exactamente así es por el cual el UKC y el ADBA son tan diferentes. Tengo un video de proporciones largas, y haría otro video más, porque el tema realmente es bonito, la pregunta es excelente, pero realmente lo quiero hacer una versión corta, donde tú lo sepas. Las zorras de Londres, criadas en el monte, son de una forma, tres generaciones más tarde, criadas en un pueblo, las zorras piensan diferente, el cuerpo de ellos cambió, son más largas, paran en las luces, ven los semáforos, cruzan con el semáforo, ven a todos los hicos, y la quijada cambió, todo cambió, porque la funcionalidad de la zorra cambió. Eso mismo pasa con los perros pitbull. El perro pitbull es una raza que sigue avanzando, 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 sigue creciendo. El AKC tomó sus últimos ejemplos del verdadero American Pitbull Terrier, del verdadero pitbull, de donde salió The Earth Turtle. Fue la última que tomaron en 1952, y al principio, cuando se organizó el UKC, empezaron con perros muy antiguos también, de 1910, de 1920, por ahí, y empezaron a hacer lo que era un estándar. El UKC hizo un estándar, empezó a hacer shows de conformación, lo cual, los shows de conformación, por la decisión de los jueces, también totalmente arruinan. Yo nunca vi un juez de conformación que pudiera ayudar a crecer un perro. ¿Y por qué un juez de conformación no puede mejorar la raza? Porque el juez de conformación llega a mirar y a escoger el mejor de lo que se le presenta. Por eso, cuando yo fui a Perú, cuando yo fui a Paraguay, cuando yo fui a Colombia, cuando yo fui a Indonesia, cuando yo fui a Rusia, yo les dije, yo voy a escoger el mejor perro de lo que está aquí hoy. Eso no quiere decir que ese es el mejor perro de la raza, o que están haciendo un buen trabajo. Obviamente, a algunos no les gustó, a otros amaron la idea de tener un seminario donde les pudiera enseñar qué es el verdadero American Pitbull Terrier. Entonces, una raza que va creciendo, que va transformando. El ADBA no cruza un solo perro. El UKC no cruza un solo perro. Hay personas que crían sus perros y los registran en unos. Y entonces, la ADBA siempre fue bendecida porque fue el registro por selección de los hombres que crearon, que continuaron con el verdadero American Pitbull Terrier, que lo fueron evolucionando a mejorar desde un principio. Los primeros perros de deformación salieron del UKC porque el famoso perro azul no existía en el ADBA. No existió un perrero ADBA. No existió un perrero de perros azules. No existió un perrero que tú digas, este perrero queda perro rojo como Chico López, o este perrero como, ¿cómo se llama? Dijito, Floyd Bullo, perros negros. No existieron. O Hollywood, perros rojos. No existieron esos hombres que criaban perros de un color o de un formato o de una cosa genética que involucrara el perro azul. El perro azul es un perro que salió de los registros de UKC que venía mezclado con los perros de Staffordshire Terrier, perros de Inglaterra, fueron chamarosqueados, embutidos, y de ahí salió ese perro azul o ese perro que no es ni azul, que es un perro como color gris, alguna cosa así. Y, ¿por qué? Algunas personas, con todo respeto a su ignorancia, dicen que sí existen perros funcionales, hombres que están en México, que este famoso. Excepciones. 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 Es un leyendo. No exige. Si un perro en la área donde crecieron, en la área donde... Gran campeón del barrio, gran campeón del lugarcito donde se hacen rom. Tiene un hermanito acá y otro hermanito acá se hace rom en un lugar chiquitito. Esos perros realmente fueron perros que son de unas áreas muy pequeñas en momentos muy débiles. En las áreas del muele, piedra, del machacador, del britador, como decimos aquí en Brasil, en los 1970, en los 1980, 90, 2000, 2010, todavía un poco, en las áreas de las Américas, en esas no existió, no existió perros azules que eran fundamentales, perros flagship, perros cabrones. En la lista de rom, en la lista de rom del SDJ, no existió un perro productor azul. No existió y no va a existir. Y no estoy hablando del SDJ de ahora, estoy hablando desde antes, de Jack Kelly. No existió. Entonces, tienen que ustedes entender que esos perros nunca fueron pitbulls de verdad. Entonces, la respuesta, ¿por qué los perros UKC son tan diferentes? Porque los UKC fueron los más contaminados. Los perros UKC fueron los más deformados, tanto por sus jueces, los ADBA, cuando Raul Greenwood, que era un perrero y tenía influencia porque él era perreo, los perreros registraban con él en sus familias que siguió después que él falleció, un poquito más suave porque la generación iba más suave cada vez. Entonces, hicieron perros, los perros fueron cambiando y ellos en un momento abrieron sus libros y dijeron a Lucas, ahora tenemos los mismos perros. Entonces, Lucas, el ADBA tiene ahora perros azules, ahora tienen perros azules. En un momento dijeron, bueno, ahora van a tener bullies, también bullies. Y en un momento fue el perro, el perro American People Teller, de ellos registraron, hicieron su nombre de ADBA, su nombre de perros American People Teller, ya quedó en el pasado. Usted tiene que explicar que la pregunta que la pregunta que fue hecha es muy válida. Es súper válida. Pero hay que explicar algo que es fundamental. ADBA, ADBA, UKC, AKC, todos son un servicio tercerizado. Y cuando las personas mencionan que hay por qué un perro ADBA, hay por qué un perro KC, es nada más porque ciertos grupos de personas, de criaderos, se interesaron en determinado registro y no en el otro. Pero hay perros, por ejemplo, que son UKC, que también tiene ADBA, y que son los dos. Sí, dos registros, triple registros, cuatro registros. ¿Cuántos registros le metan? Le ponen 30 registros a su perro, no lo hace mejor. Lo que usted, yo quiero decir a ustedes lo siguiente, que las personas entiendan que es nada más un servicio tercerizado que le están dando. Claro. En algún momento, un grupo consistente de personas, a la ADBA, por ejemplo, los perreros en aquella época tenían mucho respeto porque el Ralph Greenwood era un perrero y dentro de la UKC no había ningún perrero. Entonces, los perreros normalmente registraron con la ADBA por ese sentido, ¿entiendes? Claro, yo registré con la ADBA también. Por eso no quiere decir en ningún momento que un perro casé, el perro ese gigantesco, tenía un perro de ADBA también. Entonces, no quiere decir que significa la calidad. Pero no, vamos a hablar de la deformación porque antes de irme del video, porque yo estoy muy interesante, la deformación de las, por epigenetics y por el medio ambiente, la epigenetics es la influencia del ser humano y después la influencia del solo el medio ambiente de las zorras, por ejemplo, que está pasando en California con los osos, está pasando en la Florida con los osos, inclusive con los lagartos, lagartos que ya, cocodrilos, que ya son domesticados en la Florida y que ya están teniendo bebés que ya no tienen el instinto de atacar al ser humano y son domésticos, básicamente estos lagartos o los cocodrilos o como lo llaman a lagartos. Entonces, la influencia del ser humano sobre el animal es muy increíble. Tú puedes destruir un animal por completo o tú lo puedes ayudar y hacerlo mejor. Entonces, todo depende del estándar de esa persona y por eso, cuando alguien me preguntó otro día cuál es el mejor consejo que le puedes dar tú a una persona que quiere comprar un perro pitbull, si tú no existieras, cuál sería la fórmula que tú le dieras. Y dije, bueno, número uno, sería lo más importante, que tú mires todo lo que está alrededor, no solo el pedidil del hombre, porque lo decía yo así antes, pero míralo todo, mira todos los méritos, cómo es la persona, el tipo de ser humano que es, que ha logrado, el tiempo que lleva, todo, hazte una imagen completa de ese hombre y coge todos los mejores hombres, mira lo que ellos hicieron, porque ese hombre tuvo capacidad de producir perros buenos, perros excelentes, perros flagship, perros romo, perros gran champions en champions, si él produjo eso, puede ser que él tenga la genética para producir otros perros buenos, como también puede ser que tenga el ojo clínico y la fórmula para producir otros perros buenos, entonces, ese hombre puede ser que no tenga registro, y ahí te va de nuevo, el registro no hace al perro, el registro es el hombre que hace al perro, es el hombre que hace al perro, el registro no hace al perro, prueba nata es que los perros cambian de una persona a otra persona, ¿está entendiendo? Entonces, lo más importante es el hombre que está desde el perro, número dos, todo el network, todo el network, no dije, dije el network, el network es todo lo que está alrededor del perro que no está en el pedigree y lo que no está en el pedigree, pero que está relacionado con los perros que están en el pedigree, en el pedigree, y el tercero, sería el pedigree, aplicando lo que dije el número uno, lo que dije el número dos, como comparado con que, tú vas con el número tres y tú dices, bueno, ahora sí puede haber pedigree, pero el pedigree no puede ser visto sin haber tomado en cuenta el número uno y el número dos, que es el network del perro, que son los perros relacionados con los perros en el pedigree y de quién viene el perro. Entonces, si de quién viene el perro es importante y tu pedigree no es un pedigree de un perro como el de Chico López, pero tiene siete, ocho, diez, quince hombres involucrados en las primeras tres, cuatro generaciones, tú tienes que estudiar todos esos hombres y cada hombre que falló es puntos menos negativos a tu pedigree, a tu perro, a la expectativa del perro y si estás viendo el network del perro y alrededor del perro, los mejores perros están en la octava, novena generación, entonces lo que tú tienes es una charamusca, un perro charamusca, ¿me entiendes? A lo mejor es muy bueno para ser mascota, a lo mejor puede ser bueno para ser ejercicio y todo, pero hay niveles en comparación y los niveles son profundos, son muy profundos. Espero que les guste el video y sea la gran diferencia entre los perros. Oh, antes de irme, algo muy importante, ¿cuál es la diferencia entre un perro que tiene un registro y otro registro? Los dos, los dos, ¿cómo se dice? los dos registros del AKC y el del ADBA, los dos, uno en los 1930, el otro en 1930 y después, en el 1950 y poco, tomaron perros de AirTutor, unos perros de AirTutor, los perros de AirTutor fueron cambiando porque las reglas de 1952 de AirTutor, los perros cambiaron su fonotipo y se hicieron un poco más alargados por el tamaño del ring. El tamaño del ring o la fosa cambió el perro por completo y el perro de UKC no tuvo ese cambio de la fosa y el perro del ADBA tuvo ese cambio de la fosa, pero el ADBA no tuvo nada que ver con eso, tuvieron que ver los perreros. El mismo del Brasthor fue el mismo hombre que usó perros también de AirTutor en 1950 y 1974-75 cuando fue formando la conformación que el ADBA utiliza y lo llama hoy ADBA Heritage y no sé qué otras cosas lo llama hoy en día, pero usted no va a leer mucho sobre ese hombre, pero ese hombre fue el que se lo dio a la ADBA. Entonces, un hombre, AirTutor, un perrero de verdad, tomó, fue el responsable por el cual las dos organizaciones tomaron sus perros y él cortaba orejas en los años 1952-53-54 cortaba orejas del Tudor y sus perros tenían orejas cortadas. Los hombres que eran perreros que todavía podían tener las orejas cortadas decidieron no cortar las orejas y en el esquema de cómo se llama del Brasthor, el perro ya tiene las orejas sin cortar, ya los hombres entendían que no era bueno cortar las orejas, lo cual no es para este video. Cuando seguimos al siguiente paso, nos damos cuenta que en el 2004, algo, 2014, perdón, de una forma corta, el Brasthor pide todas fotografías de perros sin saber el nombre, sin saber de dónde vinieron, sin saber el bloodline, perros, Grand Champions, Champions y cortando revistas de ADBA, del Gazette, las pone todas completas, empieza a ver perros, empieza a ver perros, empieza a ver perros y los pone en grupos así y los cogió todo esto y los tiró a la basura y coge esto y dice, bueno, primero para empezar, esta perra de quién es, recuerda hasta ese momento, esta perra de quién es, me digo, esa perra, no, no dijo que de quién es, esta perra la mejor perra del mundo, eso lo que dijo, no dijo quién era, esta perra que está aquí es la mejor perra, el mejor perro del mundo, el perro más lindo que esté el mundo, y después digo, de quién es esta perra, qué me puedes decir esta perra, digo, se llama Siga the Great, wow, y es una Globo Grand Champion y es una perra del año y es esto y el otro, wow, qué más me puedes decir, yo la crucé, eso, todo histórico y después de eso los e-mails que él me manda hablando de esa perra, sepan lo que es el verdadero American Champion por ustedes, tanto conocimiento por entender, tantas cosas por aprender, tomará tiempo, y esta mujer que está aquí al lado mío ha aprendido cuánto, ¿sabe cuánto usted es perro? más que ciertos hombres por ahí, mucho más, mucho más, muchísimo más, muchísimo más, historial, una mujer flagship aquí, no es por ser mi esposa, pero si esta no fuera mi esposa, yo estuviera loco detrás de ella para que fuera mi esposa, gracias a Dios que logré meter en mi red a tiempo, ustedes me cogieron eso, que Dios los bendiga amigos, que la tengan bien, se les quiere de gratis, mi nombre es Chico López, compartan este video con personas inteligentes, recuerden algo, la opinión de quien dice el mensaje es tan importante o más importante que el mensaje.